Con la inversión de 2.269 millones, la gobernación del Valle del Cauca y Colpensiones permitirán que 72 artistas mayores reciban de forma vitalicia un beneficio periódico económico, el cual reconoce su aporte a la cultura, el arte y el patrimonio del departamento. A través de los recursos de la estampilla Pro Cultura que se vienen gestando desde la gobernación del Valle del Cauca y que nuestra gobernadora ha dado ese impulso tan importante para acompañar a nuestros gestores, artistas y creadores culturales adultos mayores a través del beneficio periódico BEPS. Los 72 gestores culturales que han trabajado en Buga, Tuluá, Palmira, Candelaria, El Cerrito, Florida, Jamundí, La Cumbre, Pradera y Viges empezarán a recibir el subsidio a partir de este mes. Feliz, contenta porque es un beneficio que no se esperaba, es un beneficio que Morjo llega a buena hora. Le agradecemos a la autora Clara Rulloldán por este beneficio tan bueno que ha tenido con nosotros, con los gestores, los artistas del Valle del Cauca. Y que he luchado por mantener una juventud unida, integrada, alejada de vicios y hoy en el día todos esos niños que hace más de 30 años he tratado de rescatar son personas útiles a nuestra sociedad. Con estas acciones la gobernadora Clara Luz Rulloldán sigue apoyando a los artistas y reconociendo esa labor tan importante que cumplen en beneficio de este Valle Invencible.